Presentamos Entrevista No hacérselo Y en ese sentido quisiéramos conocer Economista Yumi Banda cuál es la posición suya O el análisis que se puede hacer No necesariamente su posición Pero desde el punto de vista económico El análisis que se puede hacer A esta medida que podría Estarse tomando en los próximos días Si es que así lo consideran las autoridades económicas Del gobierno Mire, la farra del socialismo del siglo XXI No puede pagarse con ajustes De corte neoliberal Afectando a los más pobres Y afectando a la clase media Esa es la posición del Colegio de Economistas del Guayas Lo que significa entonces Que no hay que eliminar el subsidio a los combustibles Nosotros creemos que en los actuales momentos De acuerdo al ciclo económico En donde ha decrecido la economía En donde se han disparado los niveles de pobreza Y extrema pobreza Donde la deflación sigue ya por 10 meses consecutivos La deflación de la economía Donde la inversión extranjera directa No sobrepasa los 700 millones de dólares Desde el año 2000 hasta el año 2017 En donde se han perdido 160 mil empleos adecuados No es conveniente eliminar los subsidios a los combustibles O sea, no se puede subir los precios de los combustibles Afectando a la clase media y a los pobres ¿Y no se debería focalizar y incrementar el precio de combustibles Pero con una focalización adecuada? La focalización De acuerdo al sistema que maneja el gobierno Un sistema precario porque no hay una digitalización Es complicado Siempre va a generar eso de ahí Economía subterránea O sea, va a generar economía Que de una u otra forma puede generar contrabando Interno O todo lo que tiene que ver con especies De especulación con los combustibles Entonces nosotros creemos que en los actuales momentos El precio de lo que tiene que ver con el ecopaís Y la super deben de mantenerse Más bien el gobierno debe orientar su esfuerzo ¿A qué? A todo lo que tiene que ver con compras públicas Ellos anunciaron un recorte del 10% de las compras públicas Y de acuerdo a la información del Ministerio de Finanzas Al corte de julio de este año No han llegado al objetivo Entonces no nos vengan a decir que vamos a eliminar En este caso los subsidios Subiendo el precio de los combustibles Subiendo todos los bienes y servicios En este caso de la economía ecuatoriana Perjudicando al salario En este caso de los más pobres de la clase media Porque ellos han sido ineficientes En la reducción del costo de las compras públicas Es decir, se quiere ajustar por un lado Pero el Estado no se ajusta Mire, nosotros hemos creído que por ejemplo Debe haber coherencia en lo que se dice Con lo que se hace ¿Por qué? El presidente Correa en el año 2015 Quiso revisar los subsidios Y todas las cámaras de la producción se pusieron ¿Por qué? Porque dijeron que eso iba a incrementar los costos de producción Entonces el presidente Correa dio marcha atrás Eso era malo Pero ahora las cámaras de producción Están en el Ministerio de Finanzas Y ahora dicen que es bueno ¿Por qué sustituyes eso? Entonces, yo le digo por qué Porque mire No sé si me ayuden con la cámara Claro, en la cámara de ahí No hay esta cámara El gobierno le devuelve el subsidio A los combustibles del transporte aéreo Ya A finales del año 2017 Y quiere eliminar el subsidio al Ecopaís Y eliminar el subsidio al Super En donde la clase media y la clase popular Por lo general utilizan este tipo de combustibles Entonces, por eso nosotros decimos Que no puede haber incoherencias En lo que se dice con lo que se hace Y por lo tanto Mantenemos nuestra línea De que los subsidios no pueden variar En lo que corresponde este año Lo que usted señala en esta gráfica Que se ha publicado En uno de los diarios del país Que Moreno El presidente Moreno Decretó el subsidio a combustibles aéreos Es decir, para ellos hay beneficios Para los otros No pretenden darle los beneficios Pero por supuesto Eso es así de simple Eso es así de simple Por eso es que nosotros creemos Que en los actuales momentos Deben bajarse los impuestos Deben bajar el impuesto a la renta A las empresas Y a las personas naturales Deben bajar el IVA Nosotros aquí lo hemos planteado Bajar un punto al IVA Seguir la optimización Del tamaño del Estado En lo que tiene que ver Con el gasto corriente La obra pública Si bien es cierto Es importante Pero necesitamos también Dinamizar la obra pública No se la puede En este caso Disminuir Está muy bien Que el tema De la ley de fomento productivo En la parte correspondiente A los incentivos tributarios Va a permitir Inversión nacional nueva E inversión extranjera nueva Estamos totalmente de acuerdo Con eso Y también estamos de acuerdo Con el asunto De la apertura comercial Yo creo que En el tema de subsidios Ahí es donde hay diferencias Por una sencilla razón El ciclo económico No lo permite Eso va a agravar La situación económica Nos va a llevar A una recesión Como el año 2016 Que ya lo vivimos Todos los ecuatorianos Es decir Las condiciones económicas Del país No da para eliminar Subsidios de los combustibles Hoy Así es Nosotros creemos Que la economía Debe de crecer Debe de crecer Más del 4% En un tiempo Prudencial De 5 años mínimo Que se fortalezca La clase media Entonces Ahí podemos ir revisando Porque la gente Estaría dispuesta A pagar Un poquito más Por el precio De los combustibles Pero eso debe ser planificado Pero también Paralelamente a eso El gobierno nacional Tiene que asumir Un liderazgo De terminar Las hidroeléctricas En el país Tienen que bajar El costo De la energía eléctrica ¿Para qué? Para que De una u otra forma Hay una migración De lo que es energía Teremoeléctrica A energía hídrica Entonces Ahí podemos generar Un cambio A la matriz Energética Que pueda De manera inteligente Salir del subsidio No solamente De los combustibles Sino también del gas El crecimiento económico Del Ecuador ¿Cuál ha sido hasta ahora? Mire El Banco Central Estipuló De acuerdo al informe En el primer trimestre Menos crecimiento Que el año anterior Entonces Las perspectivas económicas Para el cierre de año Van a ser menores A las proyectadas Por el Banco Central Habían dicho Que el 2% Iba a ser el crecimiento De este año Posiblemente sea Casi llegando al 1% Al 1% Y si quieren En este caso Y siguen impulsando Y siguen impulsando El tema De la eliminación De los subsidios A la Ecopaís Y a la Super Lo que nos van a llevar Es a un Decrecimiento económico Profundo Recesión económica Como lo que se vivió En el año 2016 Cuando usted señala Esta deflación económica De la cual estamos Viviendo En el Ecuador Un poco A explicarle a los televidentes ¿Esta deflación Se da por qué? Se da Porque cayó La demanda Eso es fundamental Y también Porque los productores Para no quedarse Con el stock De mercancías Están comenzando A bajar los precios Vía oferta Entonces Ahorita Los empresarios Están En un margen Pequeñito De ganancia Eso hace Que los precios Disminuyan Pero aquí también He escuchado A muchos analistas Económicos Que eso es positivo Eso no es positivo Para una economía Que por ejemplo Se está desacelerando Se necesita Que por ejemplo El consumo Aumente De manera importante Pero para eso Se necesita también Que la inversión Fluya Para que se creen Nuevos puestos de trabajo Otra vez Se reactiva el consumo Y otra vez Se genera El círculo virtuoso De la recuperación económica Si eso no se da Vamos a seguir Con el mismo esquema Con lo cual La economía Va a ir para abajo Y no para arriba Efectivamente La economía Va para abajo Lo que queremos Es que la economía Vaya para arriba Claro En la eliminación Por ejemplo De la salida De divisas Es impuesto Gradualmente De acuerdo A la situación económica Me pregunto yo La gran interrogante Si la economía En Ecuador No está creciendo Entonces ¿Cómo pretendemos Bajar 1% Gradualmente Es impuesto A la salida De divisas? Está demostrado Que los países Que tienen baja fiscalidad Se recuperan Económicamente Eso en el mediano Y en el largo plazo Entonces El tema Del impuesto A la salida De divisas Debe ser Una propuesta De eliminación Gradual Eso nosotros También ya lo hemos Planteado Pero ¿Para qué? Para que se recupere La economía Si no No vamos a recuperar La economía En los próximos meses El crecimiento económico No es el adecuado Entonces ¿Cómo vamos a reducir Es que eso no tenía Que haber estado En la ley De fomento productivo No No tenía que haber estado Eso tenía que haber sido Una decisión De carácter presidencial Tenía que haberlo Propuesto el presidente De la república Es decir Eliminar por ejemplo Un punto cada año Medio punto porcentual Podemos hablar Entonces Para que también Vaya gradualmente La economía Y no sujetar Ese impuesto A que si la economía Le va bien En el país Podemos bajar un punto Sí Nosotros por ejemplo Creemos que El tema de disminución De los impuestos Va a permitir Mayor recaudación Tributaria Pero tiene que ir Acompañado De una reducción Del gasto corriente Que sean eficientes En lo que es El recorte Del 10% De las compras públicas Y que sean eficientes En la optimización Del tamaño del Estado Eso que implica Que no debemos Stopar salud Educación Ni seguridad Claro Pero el tamaño del Estado Se sigue creciendo Se ha mantenido En este caso A un crecimiento Del 0.5% Con respecto Al año anterior Igual es crecimiento Creo que hay 27 mil nuevos empleados públicos No me equivoco Sí pero se pierden 160 mil empleos Ah no yo sé Pero le digo Que no pone de su lado Entonces el gobierno No se ajusta el cinturón Y piensa ajustar En este caso El cinturón A la clase media Y a la clase popular Economista Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros esta mañana Gracias a usted Que tenga buen día Larry Yumi Banda Presidente del Colegio Economista del Guaya Son las 7 de la mañana Con 16 minutos Vamos a hacer Una pausa Y enseguida Estará María Antonieta Conversando con el presidente De la Unión de Periodistas De la SUA César Banegas A propósito De estas reformas A la ley De comunicación Ya regresamos Telerama Noticias También en Facebook Y Twitter Arroba Telerama EC Y en nuestra página web www.telerama.es